ubicado en la avenida Sarmiento al 4050, estamos hablando del club Villa Fabre. En la tarde de ayer fallecía una niña de 3 años ahogada en el marco de la colonia de vacaciones que se venía desarrollando en esta institución. Como señalaron fuentes policiales, se produjo esta tragedia en el marco de las actividades acuáticas que se realizaban en este club, en la zona norte de la ciudad. Por las razones que se encuentran en plena investigación, una niña de tan solo 3 años habría fallecido ahogada en la pileta de esta entidad. Una ambulancia trasladó el cuerpo de la pequeña al centro de salud de Villa Río Negro, el más cercano a este lugar, donde la médica que lo recibió confirmó que no presentaba signos vitales. Por este hecho, en la jornada de ayer martes, fueron detenidos dos profesores del club de 32 y 26 años notificados en la causa por supuesto homicidio culposo. El fatal hecho es investigado por la Fiscalía Penal Nº 2, que es la que dispuso las detenciones y también intervino la comisaría decimotercera en los primeros momentos. Debemos decir que en el día de ayer eran detenidas estas dos personas de 32 y 26 años que ya este miércoles quedaban puestas en libertad luego de brindar su testimonio. De la misma forma, la Fiscalía a cargo de la investigación pidió la detención de otras dos personas, en este caso una mujer de 19 años y un joven de 26, que serían los responsables de la clase de natación en la que participaba la niña. Por otro lado, el personal del Gabinete Científico del Poder Judicial realizó las pericias en la colonia y al ver que el lugar cuenta con cámaras de seguridad, solicitaron al Departamento Cibercrimen para que extraiga el material fílmico y que sean puestas a disposición de la magistratura en turno. Estos son los detalles, las novedades que se tienen respecto a este caso, decíamos este lamentable caso que se daba en la zona norte de la ciudad, en el Club Villa Fabre, donde se vienen realizando actividades acuáticas y se daba cuenta de esta colonia de vacaciones en la temporada de verano. Lamentablemente, damos a conocer esta trágica noticia. Una niña de 3 años fallecía ahogada en este lugar. Continúan las investigaciones del caso y se mantienen dos personas, una mujer de 19 y un joven de 26 años, detenidas por esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!